La productora estadounidense Sony Pictures es la dueña de los derechos para el cine de decenas de personajes de los cómics de Marvel que tienen relación con Spider-Man, uno de los superhéroes más populares entre el público. El problema es que Sony nunca ha sabido muy bien cómo utilizarlos por lo que ha tenido varios fracasos en el último tiempo. Lamentablemente, parece que ahora Venom se unirá a ese grupo. Lee también. Ha llegado el fin, Chris Evans se despide, aparentemente para siempre, del Capitán América. La película le da un nuevo origen al clásico villano, a quien pudimos conocer por primera vez en la pantalla grande en Spider-Man 3 2007. Aquí, Tom Hardy, 41, es Eddie Brock, cuyo cuerpo es invadido por el parásito espacial Venom. El filme se estrenó este jueves en Chile y el viernes lo hará en Estados Unidos, pero los críticos especializados de Estados Unidos, que pudieron verla con anticipación, ya la han destrozado. La mayoría de las reseñas que han sido publicadas en los principales referentes de cine del país norteamericano han sido negativas, por decirlo menos, y en el portal especializado Rotten Tomatoes, que agrupa a una buena parte de los críticos influyentes en el área, ha tenido una calificación que ha rondado el 30%, de un total de 100, en los últimos días. Para resumir las críticas que ha recibido el filme, Rotten Tomatoes indica que, la primera película en solitario de Venom ha resultado ser como el personaje de los cómics en la peor manera posible, caótica, ruidosa y desesperadamente en necesidad de estar más vinculada a Spider-Man. Citando algunos ejemplos, en la prestigiosa revista Entertainment Weekly escribe su reseña a Chris Nasawatí, quien titula su columna como, el Venom de Tom Hardy debería venir con un antídoto. Nasawatí aclara que, Venom no es tan mala, pero tampoco es exactamente buena. Es mediocre sin ser comprometida y, como resultado, es olvidable. Como que simplemente se queda ahí, golpeándote hasta que te desmayas, insegura respecto a si quieres ser una película de cómics o poner en perspectiva todo el concepto de las películas de cómics. Y también ataca a Hardy, asegurando que, después de ver su actuación aquí, no puedo decidir si es un muy buen actor para este tipo de filmes o si todo este tiempo hemos estado sobrevalorándolo. Por su parte, Owen Gleyberman de la revista Variety desaprueba principalmente la lentitud con que avanza la historia, afirmando que, Venom podría haber sido una creación entretenida, pero la cinta ocupa mucho de su tiempo en verlo, nacer. Lo que realmente quiere Venom es ser su secuela. Tom Hardy es uno de los actores más inteligentes del momento. Entonces, ¿por qué en Venom pareciera que está imitando a un payaso marihuanero que no sabe expresarse y medianamente loco? Añade. En la revista The Hollywood Reporter, Tom MC Carsey dice que, el único momento destacable de la irredimible Venom que te hace sentarte bien y prestar atención llega alrededor del minuto 71, cuando el ver a un despeinado, desaliñado, transpirado e hinchado Tom Hardy te hace darte cuenta de que es el actor perfecto para interpretar algún día a Harvey Weinstein. Por ese vistazo y solo por eso, este filme es valioso. Mientras, en el portal especializado Indie White, Michael Nordine sostiene que, Marvel ha establecido una fórmula tan consistente en su universo cinematográfico, que esta propuesta radicalmente diferente de seguro va a impactar a algunos. En el periódico Los Ángeles Times y Justin Changa cota que, Venom nunca acepta del todo ni maximiza la repugnancia perturbadora de su premisa. Este es el caso en que una historia que podría haber derrochado oscuridad se siente maneada, e incluso purificada, por su calificación para mayores de 13 años. Y desde la revista Rolling Stone, Peter Travers describe que, Tom Hardy y un equipo de actores ampliamente sobrecalificado, incluyendo a Michelle Williams y Riz Ahmed, han sido reducidos a presentar un show de payasos para niños, en un producto vergonzosamente corporativo donde la creatividad fue detenida por la hoja de balance financiero. Este año nos entregó la mejor película de Marvel y la más imaginativa con Black Panther. Y ahora nos da la peor. En tanto, en The Grow Up el crítico Alonso Dural de sentencia que, este regreso a la pantalla grande de la legendaria Nemesis de Spider-Man que por última vez fue vista en Spider-Man 3 es agresivamente ruidoso y estúpido, sin ser para nada divertido. Es una pérdida de tiempo, y, esperemos, un cheque cuantioso, para actores muy talentosos. La reacción de la audiencia a Venom la podremos conocer tras este fin de semana, no obstante, algunos usuarios en Twitter han llamado a tener precaución respecto a las críticas al filme en redes sociales. Esto pues han acusado que habría fans de la cantante y actriz Lady Gaga tratando de boicotear la cinta del villano de Marvel, para impulsar a la audiencia a no ir a verla y en su lugar preferir nace una estrella, que protagoniza a ella y que también se estrena esta semana, reportó el periódico inglés The Guardian. La Queda es de esta nota. La Queda Gracias.